Muchas gracias por estar en Salud de Vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así puedas disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de Servilam. Servilam es un medicamento utilizado para tratar la insuficiencia circulatoria cerebral. ¿En cuáles enfermedades se utiliza este medicamento? Se utiliza para el vértigo de origen vascular, vértigo posicional agudo, síndrome de Meneire y síndrome neurosensorial. ¿Cómo se debe utilizar este medicamento? La dosis recomendada para Servilam es de 3 comprimidos por día, preferiblemente con las comidas. La dosis debe ser indicada por un médico y la puede ajustar o cambiar según lo considere. ¿Por cuánto tiempo se debe tomar? Los médicos suelen recomendar que se tome de manera continua. Durante varias semanas o incluso meses. Sin embargo, la mejor práctica es seguir las indicaciones de su médico. Finalmente, los efectos secundarios podrían ser visión borrosa, náuseas, vómito, congestión nasal, salpullido y mareos. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte y compartir para que pueda llegar a más personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!